...morales, veterano A, femenino, María de Pátima, Ana Bodega, Marieto Mija, señor masculino, Javier García Pezuela, David de la Cruz, Juan Ignacio Martínez, señor femenino, María Quesada, Leire Castejón, Florín Catalín, local masculino, Álvaro Rojas, Tomás Sánchez, Carlos Llanos, local femenino, Florín Catalín, Yolanda Espacios, Silvia Marina, absoluta masculino, Javier García Pezuela, David de la Cruz, Juan Ignacio Martínez, absoluta femenina, María Quesada, Leire Castejón, María de Pátima. Vamos con la media, media maratón. Veterano E, masculino, José Laguna, Mariano González, Javier Fuertes, veterano A, Alberto Vigil, Juan Cuberos Colaina, José Laguna,